Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la casa del adulto mayor. Buenas tardes, buenas tardes con todos, todos los que se conectan el día de hoy, día comienzo de semana en nuestro nuevo taller que estamos reestructurando bien para con el objetivo de poderlo hacer mejor y estas son las clases de nivel avanzado en las cuales estamos empezando a trabajar. Muy buenas tardes con todos los que se conectan. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien. Buenas tardes con todos. Están ya, ¿cómo se llama? Conectándose, bien, les comentaré y que les agradezco infinitamente su participación, bien, y eso es lo que se espera para los próximos días, ¿no? Y todo el tiempo que estemos conectados de una u otra manera. El día de hoy quiero hablarles de lo que estamos tratando de incentivar y ver de qué forma lo podemos hacer mejor, ¿no es cierto? Ya, el día de hoy vamos a ver este nivel, porque oficialmente el curso, en realidad, de nivel avanzado, igual que todos los niveles, han comenzado el día de hoy. Entonces, estamos dentro de lo normal. Buenas tardes, profesor Álvaro. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias. Vamos a ver qué cosa es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Ya, ya, chao, gracias. Ya, chao, chao. Apagan sus celulares, desagradecería, ¿ya? A ver, nivel avanzado, ya, nivel avanzado. Esto es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar, ¿ya? Tómenlo como algo especial, esto de haber dado con ustedes me ha adelantado y creo que ha sido para bien porque hemos ido haciendo algunas cosas que en la medida de lo posible vamos a seguir practicando, ¿ya? Pero hoy oficialmente comienzan las clases en todos los niveles y en todos los niveles se está dando. A ver, hasta el ciclo pasado, de esto lo estamos hablando, ¿no? Por todo lo que está pasando, nosotros habíamos visto nuestras clases, nuestras sesiones en una sola. Hasta recopresión. En una sola modalidad. ¿Cómo estás, Lidia? En una sola modalidad, ¿ya? Que es la parte virtual, ¿ya? La parte virtual, ¿ya? Ese es lo que nosotros hemos estado viendo hasta el día o hasta lo que es en realidad el ciclo pasado, cuando ha terminado el ciclo pasado. Gracias. A ver, si apagan sus celulares, sus, sus micrófonos, por favor. Creo que los también son muy chiquitos, de verdad, todos los días les tengo que decir lo mismo. Ya, a ver, si quieren hablar, no hay ningún problema. Prendan su, su micrófono y yo les doy para que hablen. Entonces, les estaba diciendo que esto de acá lo estábamos haciendo hasta el ciclo pasado. Pero este año estamos haciendo una especie de plan piloto, de plan piloto, para que, para mejorar nuestro taller, ¿ya? Y sobre todo defender nuestro taller, que es lo que más me importa a mí, ¿ya? Lo que más me importa a mí que este taller no se vaya a perder, ¿ya? No sé cuántas personas están registradas en el taller, en este taller de computación informática, de una u otra manera. Y la verdad que ha costado mucho trabajo, o nos ha costado a todos, ¿no? El poder llegar a este punto de poder hacer todo un, todo un ciclo, prácticamente de todo y muchas cosas que hemos avanzado hasta este momento, ¿ya? Y sería una pena que esto se pierda. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo posible por defender nuestro taller. Al que no le gusta, bueno, pues, que siga, pero va a ser uno menos que defiende el taller, por lo tanto, no vamos a tener fuerza, ¿sí? Entonces, hasta el año pasado nosotros trabajamos en la virtual, que significa que te conectabas al Zoom y puedes trabajar. Bueno, este año vamos a agregarle algo más que se llama la semipresencialidad, ¿no? La semipresencialidad. Esto de la semipresencialidad involucra que nosotros vamos a tener, lo vamos a llamar de una forma u otra, ¿no? No una clase como las que ustedes siempre han llevado, sino que significa que nosotros vamos a aprovechar por dar charlas, como se llaman, charlas informáticas, ¿ya? O sea, charlas que tengan que ver con la informática, ¿ya? Charlas que tengan que ver con la informática, de eso se trata, ¿ya? Y también una especie de que ustedes van a poder, con esto, van a poder aprovechar de todas sus dudas que ustedes tengan, manifestarlas, ¿no? Y que esa duda sirva para que los demás alumnos que están a su alrededor también puedan aprender. Creo que todos estamos aquí para poder compartir nuestros conocimientos. Ya yo no me guardo nada, por si acaso. Yo todo lo que sé, lo guardo y lo, y no lo guardo, ni siquiera lo comparto con todos ustedes, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la semipresencialidad te va a permitir hacer eso. Lo que nosotros vamos a hacer son charlas informáticas. Nuestro primer tema, ¿ya? Que lo que vamos a tocar son lo que se llaman celulares. Celulares. Bueno, dentro de los celulares hay varios temas, ¿ah? No es solamente hablar por teléfono y recibir llamadas, ¿ya? Y pasar una fotito a mi compañero y compartirlo. Hay muchas cosas que hay que ver en los celulares, que de repente mucha gente lo desconoce, ¿ya? Pero hay que aprender, hay que aprender a manejarlo. Entonces, lo primero que vamos a ver en esto de las charlas informativas, o nuestro primer tema que vamos a ver acá, es cómo es el uso, el uso del celular, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a entrar. Vamos a ver este tema de las charlas informativas, informáticas, perdón, ¿no? Esto va a ser para poderles adelantar un poquito. Bien, entonces, como vamos a hacer este plan de piloto, vamos a ver qué características va a tener este tipo de charla. En primer lugar, ¿sí? Ya está, ya está autorizado para que nosotros podamos hacer una charla en donde va a ser el local, va a ser, o el lugar donde vamos a estar, va a ser abierto, ¿sí? No va a haber ventanas, ni paredes, ni puertas, ni nada de eso, abierto, ¿sí? Como cuando tú sales a la tienda, respiras un poco de aire y miras al cielo, bueno, acá también, ¿ya? Y entonces, lo vamos a hacer abierto, para la seguridad y para que no se estén preocupando, ya, completamente abierto. En este caso, lo vamos a hacer en el parque más grande que tiene el INSE, que es el Parque Maricá Castilla, ¿ok? Ahí van a hacer nuestras reuniones, ya, el horario ya lo tiene, ya se los he hecho llegar, pero se los repito, va a ser dos veces a la semana, dos veces a la semana, por una hora cada sesión, ya, de semipresencialidad, ¿ok? Ya, es suficiente para que ustedes puedan, para que podamos hacer la charla y ustedes también puedan participar, abierto. Lo segundo que es característica y que me interesa que ustedes lo sepan, es que lo vamos a hacer en una rotonda. Esta rotonda que tiene el Parque Maricá Castilla, que ya la he buscado yo y la he encontrado, creo que calza muy bien, ¿sí? Para lo que nosotros vamos a, con la que vamos a trabajar, ¿sí? No es, por la rotonda no es para, por si acaso, para bailar, ni para agarrarnos de la mano y saltarnos y darnos besitos, no, ya, esto es para recibir las charlas que vamos a tener en la semipresencialidad, ya, pero hay una cosa que me ha gustado, la la rotonda tiene una característica, en primer lugar, es grande, en segundo lugar, ustedes saben que lo circular abarca más cosas, ¿no? Cuando tenemos una mesa en nuestro comedor, en nuestra sala, ¿no? Que es redonda, entran más personas, ¿ok? Por lo tanto, la rotonda tiene esta característica, tiene doble doble asiento de cemento, o sea, dos escaleras, ¿ya? Y para lo bueno y novedoso que me he encontrado, es que la rotonda ya está lista, ¿ya? Y está adecuada para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué les digo eso? Porque en la rotonda está señalado con una X en donde no debes sentarte. No es que nosotros vamos a llegar, yo me siento primero acá, no, yo quiero estar junto con el profesor, no, ¿ya? Te vas a sentar solamente en donde no haya X, ¿ya? Allá la responsabilidad de cada uno, si lo quieren fastidiar al profesor, que se sienten en cualquier lugar, ¿ya? Pero ya la rotonda está debidamente señalada, ya distribuida, para que ustedes se puedan mantener alejados uno del otro, para que puedan sentarse, ¿ya? Señores, este mismo método, en vez de sentado, lo están haciendo otros talleres también, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros nos podemos quedar atrás, ya? Entonces, estas son las características, por eso yo necesito que ustedes sepan que cómo van a ser este tipo de características, ¿ya? En donde vamos a trabajar, no nos vamos a sentar en el jardín, ni en el gras, nos vamos a sentar en un sitio, ¿no? Que es de cemento, que tiene doble grado y que las grasas están marcadas con X, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna objeción sobre este tema? ¿Ya? Bueno, esto es donde vamos a estar, ¿ok? Donde vamos a estar, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo sepan. Ahora, de las características que también necesito que ustedes lo sepan. Señores, yo me he dado cuenta, ¿ya? De que ustedes no leen, no leen sus mensajes, ¿ya? No leen sus mensajes. No es posible que hay diferentes grupos, y esto es un mal que tenemos todos. Les he mandado a cada grupo mínimo dos, tres veces el mismo horario, y siguen preguntando cuándo son las clases. Lean bien, por favor. Creo que nosotros no somos niños, ni adolescentes, y menos estudiantes de universidad. Somos adultos. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no leen? Y dicen, ah, ya, mis clases son, agarras un cuadernito, apuntas ahí, cuándo son mis clases virtuales, a qué hora, ¿ya? Y ya después, ya, te gastas menos, y sabes, eso es un poco de respeto, y un poco de, hacia ti mismo. No sabes cuándo te vas a casar, con quién te vas a casar, si vas a tener hijos, dónde vas a vivir. Es una irresponsabilidad, ¿ya? Están inscritos ustedes, hay como no sé cuántas personas inscritos en este nivel, y miren cuántos somos, y miren cómo defendemos nuestro taller, mírense, a ustedes alrededor, ¿sí? Y de verdad, de verdad, es preocupante. Si vamos, si vamos a seguir así, entonces quiere decir que podemos perder nuestro taller. Se los digo así, con todo, con todo cariño. Este, este ciclo va a ser bien, bien, bien riguroso, ¿ya? Lamentablemente, nos están poniendo las cosas, por un lado, fáciles, por otro, difíciles, ¿sí? Entonces, hay cosas que tenemos que llevar. ¿Qué tengo que llevar para esto? ¿Qué tengo que llevar? Tengo que llevar, en primer lugar, como útiles, ¿ya? Tu celular. ¿Sí? Tu celular, vas a llevar un lapicero, ¿ya? Y vas a llevar un cuaderno. Eso es lo único que te voy a pedir que lleves, ¿ya? El celular, porque vamos a trabajar sobre esto, este va a ser el primer tema, y hay muchos temas que hay que hablar sobre el celular, ¿ya? Un lapicero, para que tomes nota. Señores, si ustedes llevan un cuaderno, un lapicero, para que apunte, no para saber el número del profesor, para llamarlo solamente cuando tengo problemas, ¿ya? No, es para que apunten, para que pregunten, aprovechen, señores, porque si no, les va a ir mal. Les digo desde ahora, el celular, lapicero, y un cuadernito, ¿ya? Un cuadernito, lleven, ¿ya? Por el momento, vamos a hacer que todos estos temas que hagamos, va a ser para todos los niveles. Eso quiere decir que si tú tienes una persona adulta mayor, ¿sí? Que quiere el interés a este tema, como le digo, el uso de los celulares, lo puedes llevar, pero cumpliendo con estas normas que les acabo de mencionar, ¿ok? Cumpliendo con las normas que les estoy indicando, ¿ya? No tengo ningún problema, ¿ya? Que me escuchen y que puedan hacer preguntas. Bien, otra cosa, estamos obligados, obligados, ¿ya? A llevar doble mascarilla, ¿ya? Doble mascarilla, o si no, la otra mascarilla que es más, más, más gruesa, ¿no? No sé, ahorita se me ha ido el nombre, el modelo, pero es doble mascarilla, todos con doble mascarilla, por favor. NK 95. Es, muy bien, gracias, Lidia. Ya, es bien importante que lo hagan. Solamente las personas que no les interesa, pues, en realidad, yo me paseo, por ejemplo, con mi mascarilla, voy a todo sitio, ¿no? Normal, tranquilo de conciencia, nadie me tiene que decir nada, ¿sí? Y estoy aquí estoy, no me ha pasado nada, Dios gracias. Entonces, puedes llevar tu doble mascarilla, ¿ok? Ya, lo segundo, y esto sí es verdad, hay que llevar el carnet de vacunación. Si no lo llevas, me olvidé, no lo tengo, ¿no? Entonces, simplemente, lastimosamente, no vas a poder entrar a ver las charlas. No vas a poder ver las charlas, ¿ya? Ah, sí, pero ¿qué me importa? Pues, ya el profesor me perdonará, pues. Señores, señores, nosotros somos adultos, les repito, ¿sí? Ya, y estamos obligados, ya, a cumplir, ya, lo que se nos, se nos está indicando. Nada, miren, yo en mi, yo me como a mí, mi collar, ya, como perrito, con mis llaves, ya, y he colgado ahí mi carnet. ¿Cuál es el problema? Nada más, voy adentro, si, su carnet, enseño mi carnet, mi DNI, mi carnet, mi DNI, mi carnet, mi DNI, se acabó, problema, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema en eso? No hay. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? Una hora, una hora, señores, una hora, que se va a pasar más, más, más rápido que comprar papas y camotes en el mercado, ¿sí? Una hora, porque cuando las charlas son interesantes, ya, ¿cómo se llama? Se pasa rápido, una hora vamos a estar, dos veces a la semana, es suficiente para llevar N cantidad de temas que vamos a trabajar, ¿ok? Ya, esto es importante, es obligatorio para que después no se vayan a dar sorpresas, ya, no se vayan a dar sorpresas, es importante que les, que les hable y les diga cómo vamos a trabajar, porque hoy día oficialmente hemos comenzado con esta, con este nivel, ya, lo demás, estamos muy bien, ya, con este grupo estamos, pero excelente, ya, pero necesitamos reforzar más nuestra responsabilidad y por eso te has inscrito, pues no te has inscrito solamente para mirarlo al profesor, ya, ¿ok? Miren, hemos tenido varias reuniones, ¿ah? Con los, con las, con las personas, con los alumnos, con los talleres, ya, y la verdad, la verdad, ya, que he temblado, ya, porque la verdad es que me dijeron, yo he sido el que pago pato, porque más, más demanda de alumnos tengo, ahora resulta que tengo demanda de alumnos, sin embargo, la asistencia es casi, ni llegan ni al 1%, señores, por favor, entonces, ya les dije, asistencia obligatoria, ya, obligatoria, tómenlo así, no es que te vas a, no es que, que, ay, qué buena gente es el profesor, ya, cuando él, si me, si yo falto, él me va a aceptar, no, señor, ya, desde ahora les comunico, ¿sí? Por las características de lo que nosotros vamos a hacer y estamos en un nivel avanzado, dos veces faltas, ya, sin decir nada, no respetas al profesor, a tus compañeros, ni nada, bueno, ¿qué te importa? ¿sí? Simplemente no te vayas a sorprender, ¿ah? Faltas dos veces, no dices nada, entonces, el día siguiente, si, si vienes y, y, y encuentras otra persona en tu posición, ya, no vayas a decir absolutamente nada, ¿ok? Ya, ok, seguirá siendo mi alumno, pero no sé, será modo, modo ocurrir, ¿ya? Listo, señores, traten de indicar, hace un momento me llamó un por teléfono temprano, en horas del, antes del almuerzo, ¿ya? Y tienen que llevar esto como ejemplo, ¿ya? Es una persona mayor, tiene responsabilidades, profesor, no puedo ir o no puedo conectarme por tal motivo, acostúmbrense, acostúmbrense a hacer, a tener, a tener un poquito de, de respeto hacia sus compañeros, ¿sí? No importa que sea virtual o semipresencial, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿ya? Pero me dijo, profesor, no puedo asistir, no puedo conectarme, porque tengo este problema. Ah, ya, perfecto, te tomo en cuenta, ¿cuándo he dicho que no? ¿Cuándo he dicho que no? Nunca digo que no, ¿sí? Si fuese otro profesor, ya lo hubiera retirado, ¿ya? Pero no, yo te voy a tomar en cuenta, le dije, te voy a tomar en cuenta, porque me lo estás diciendo y eso es muy bueno. Entonces, señores, traten de, de cumplir con su asistencia lo mejor posible y digan qué cosa es lo que, cuál es el motivo si es que tienes algún problema en tu asistencia, ¿ya? Yo te lo voy a saber reconocer de una u otra forma, pero tampoco no me vas a estar faltando, pues, un día, dos días, tres días. Mañana es el cumpleaños de mi abuelita, mañana, pasado de mi hijo, después de mi nieto, después de mi, no, señores, ya, si no, entonces vamos a caer, ¿no? En un lugar donde no estamos, que es el colegio. En el colegio, bueno, tú hacías todo lo que querías, pero no, pues, ustedes solitos son los que se han apuntado, nadie les ha obligado, y yo les agradezco, pero señores, este ciclo lo tenemos que llevar bien, si no, va a ser fracaso, nos vamos al fracaso, hemos estado reunidos, y nos piden esto, métanselo a la cabeza, participación, ¿sí? El que no participa, es como si no estuvieras en la clase, participa, yo necesito que cada uno de ustedes tenga, si no es al 100, al 99% de participación, eso quiere decir que debe haber un porcentaje de interés tuya, de responsabilidad tuya, ¿no? De, de ganas, de empeño, y, y no a esta palabra que ya le he escuchado por primera vez en mi vida, y siendo adulto mayor, decir, no puedo, profesor, ¿qué es esto, Dios mío? A la primera persona que le escuche decir esto, de verdad, de verdad, sí me va a molestar, o sea, estoy tratando de ser lo mejor posible, estoy tratando de dar todas las facilidades para que una persona que ya tiene nietos, bisnietos, tataranietos, ya me diga que no puede, por favor, por favor, ya, quítense de esta costumbre de decir no puedo a todo, ya, no, de verdad, eso es, no, esto es, esto es tanto peor como decir no quiero, ¿sí? Porque te estás negando, ya, ok, no puedo significa que tienes las, 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 las herramientas para hacerlo porque no te da la gana de hacerlo, que es otra cosa, ¿sí? En otras palabras, señores, esta es participación, ¿cómo vas a participar? Participar, se los digo porque no quiero después sorpresas de que, pues, personas, ¿no? X, Y, Z, vayan y se quejen, ya, porque eso sí no me gustaría, y yo me entero, yo me entero tarde o temprano, a ver, la computadora y el celular, vamos a estar en dos grupos mezclados, ¿sí? Dentro de la participación nosotros vamos a participar así, con una computadora o con un celular, o de repente como yo, ¿sí? Que a Dios gracias tengo esta posibilidad y necesito tenerla, es de que puedo contar con una computadora y también con un celular, pero no todos, pues, tenemos la ventaja de tener acceso a una computadora, ¿cierto? Pero tampoco pueden tener una computadora y también de repente no todo el mundo tiene un celular adecuado, moderno, de última generación que les permita hacer cosas, ¿sí? Que ni siquiera el profesor las hace. Entonces, de verdad, de verdad, esa es la forma de participar, pero profesor, mire, acá en la computadora sí sé que aquí me dan varias cosas y ustedes saben, lo saben, ¿no? En la computadora me permite hacer más cosas, yo puedo hacer mis trabajos, puedo presentarle cuadritos, etc, 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 ¿sí? Y esa forma vas a participar, presentando tus trabajos, ¿ok? Ya, pero, pero, esto no es problema, acá es el problema, y por eso es que a mucha gente se agarra, ¿no? Ay, profesor, pero tengo celular, no tengo computadora, de tal manera que no puedo llevar su curso. Un momentito, si tienes celular, ya vamos a ver todo lo posible para, para que tú también aprendas con el celular, hacer cosas, ¿sí? De una u otra manera, ¿sí? Para eso les estoy pidiendo un cuaderno, un lapicero, para que por lo menos tengas la delicadeza de hacer tus, tus, ¿cómo se llama? Tus resúmenes de la clase que has escuchado virtual, y la puedas tener ahí, ¿ya? Cada clase, un resumen, cada clase, un resumen, señores, ¿ya? Entonces, es bueno que lo hagan, practiquen, y van a ver qué bien, después se les va a hacer ya bastante, ¿cómo se dice? Formal, ¿ya? Trabajar así, computadora y celular, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esta es la forma de participar. Yo, ustedes saben que yo no me quejo, ni nada, ni les pongo obstáculos de cómo presenten ustedes su, sus trabajos, sus tareas, ¿ok? Yo les doy todas las facilidades, pero lamentablemente me he dado cuenta que más facilidades les doy, parece que fuera al revés, ¿no? Más facilidades les doy, menos trabajan ustedes. Entonces, señores, por favor, les pido más participación, ¿ya? Más participación. Yo amo, mucha gente de aquí, de este grupo, los conozco presencialmente, excelentes personas, todos, ¿sí? Pero tienen que participar, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto es lo que les quería decir, ¿no? La computadora y el celular, en los dos vamos a trabajar, en los dos vamos a trabajar. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, por favor. Si tienen alguna pregunta, háganla, ¿ya? Para que, para que no se queden con la, con la duda, que no, que el profesor no me dijo, ya, listo. Entonces, señores, les voy a volver a mandar el horario para que sepan cuál es el horario, ¿ok? Muy bien. Ahora, otra cosa, si ustedes tienen una persona, como les decía, que sea adulto mayor y que pueda participar, sobre todo en las semipresenciales, ¿sí? Pueden llevarlo, ¿ah? Cumpliendo las reglas, pueden llevarlo, pues, si les interesa también el tema, lo pueden llevar para que escuchen, ¿ya? No hay ningún problema, yo no me resisto, ¿ya? Y bueno, y si lo, y si lo capturamos en el camino para que se quede en nuestro grupo, mejor todavía, ¿ya? Entonces, eso lo podemos hacer. ¿Qué cosa hemos hecho en el nivel avanzado? ¿Qué significa avanzado? ¿Por qué avanzado? ¿Qué cosas, qué cosas nosotros somos modernos? ¿Qué cosas somos nosotros para hacer nivel avanzado? Nosotros estamos estudiando este nivel, ¿sí? Primero, porque ya tienes una base, una base que te permite hacerlo de otra manera, vamos a manejar esto, todos estos programas que vamos a ver, los vamos a manejar de una manera diferente a los que recién, a los que recién están entrando en inicial, ¿ya? Ustedes se acuerdan cómo estuvimos cada uno de ustedes, ¿se acuerda cómo entró en inicial? ¿Sí? Entonces, así, de esa misma manera, ustedes tienen que buscar las diferencias, ¿y cómo fue cuando yo recién entré y ahora cómo estoy haciéndolo? Y el tiempo de los conocimientos que ustedes han heredado, ahí se van a dar cuenta si realmente han aprendido, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? El nivel avanzado significa que nosotros vamos a hacer las cosas totalmente diferentes a lo que ustedes están acostumbrados. Por ejemplo, esto de los primeros, los primeros, el primer tema que nosotros estamos agarrando se llaman formatos, ¿sí? Los formatos. No para que te los aprendas de memoria, sino para que los sepas aplicar, ¿ok? Esto es para que los sepas aplicar, ¿ok? Ya, eso es, esto es el tema de los formatos, es para que los sepas aplicar. ¿Y por qué? Bueno, lo puedes hacer en forma, en forma personalizada, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? O también de forma, ¿no? Como categoría, o sea independiente, ¿ya? En forma personalizada y como categoría, independiente. Por ejemplo, formatos de qué? De número. Formatos de qué? De fecha. Formatos de qué? De hora. Entonces, cada categoría tiene un formato específico en los cuales ustedes pueden aplicarlo, ¿ok? En la personalizada, ustedes ahí tienen todos los formatos, ¿no? Que ustedes quieran escoger, y también les voy a hacer, van a heredar un tablerito en donde están los formatos y dice para qué cosa es cada cosa, y ya según lo que ustedes quieran aplicarlo, ¿ok? Ya para conocimiento general, ¿ok? Para conocimiento general. Esto es el primer tema, que es un tema, no es complicado, es cuestión de tener un poquito de paciencia, nada más. Un poquito de paciencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que les quería indicar. Posteriormente a esto, vamos a hacer algo ya más, más interesante, ¿ya? Que se llama las tablas, ¿ya? Y vamos a comenzar por algo que ustedes ya, si no lo recuerdan, se los hago recordar. ¿Se acuerdan cuando alguna vez hicimos tablas? ¿Sí? ¿No? Tablas, ¿no? Poner filas y columnas y llenarlo, ¿no? Con datitos, ¿no? El horario, ¿no? Las notas, ¿no? ¿Se acuerdan? Fácil, pues. Eso lo estábamos llevando ahora para, para inicial, ¿ya? ¿Se acuerdan de esa época? Bueno, nosotros comenzamos con esa, con esa, con ese tema, tablas. Para poder hacer, para poder llegar acá, tenemos que haber, saber bien cómo es la estructura de una tabla, ¿ya? Ya. Después de esto, también vimos, ¿ya? Gente con la que yo he estado y que hasta ahora me acompaña, ya hemos visto filtros, porque una cosa jala a la otra, ¿ya? Una cosa jala a la otra. Si no sabes manejar una tabla, menos vas a saber filtros y menos vas a poder entrar a dinámica, ¿ya? Tablas dinámicas, ¿sí? Y esto nos va a dar, ya, nociones para que nuestro próximo tema, en lo que nosotros vamos a entrar ya próximamente, estamos en el nivel avanzado, pero vamos a hacer lo básico para todos, porque todos lo van a llevar, se llama access. Se llama access, ¿sí? Se llama access. Eso es lo que vamos a prepararnos para esto, para este, para este de acá, para este jovencito de acá, ¿ya? Ya. Si no tienes una buena base en Excel, y es la mejor manera para comenzar a practicar el access. Ya, el access no es matemático, el access es tablas, listas, listados, ¿ya? Que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? De diferentes maneras, ¿ya? A ver, solamente para, para, como ya me lo sé más o menos mi nombre, a ver, me indican, por ejemplo, sus nombres, solamente para tomar asistencia y no estar, no estar, ¿cómo se llama? Perdiendo el tiempo o viendo la asistencia, ¿ya? Solamente quiero... Lidia. Lidia, ahí está. Lidia. Marina. ¿Ah? Elisa. Elisa. Lina, Elisa. Carmen. ¿Y más? Carmen. Miguel. 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 Luz Sofía. No se le falta Marina. Marina, yo le dije ya. Alicia. Luz. 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 Alicia. Alicia. Vilma. Vilma. Elsa, profesor. Elsa. ¿Cuántos somos? Ronnie. Ronnie. Ya te estabas lleno, ¿eh? Dejo que la dama va bien primero. Me parece. Es hombre, ¿ah? Catorce. Ya. Catorce. Edite, profesor. ¿Cuántos estamos? Catorce. Catorce es hombre. Edita. Hay uno que dice ZT, ¿quién es? Identifíquese, por favor. Edita, por favor, profesor. Edita. Edita. Edita, ¿no? Ya, muy bien. Estamos, están asistiendo, conectados, el día de hoy. Pero faltan. Catorce. Ahí faltan, ahí once. Elsa, parece. ¿Quién más falta? Elsa. 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 Ya la apuntó. ¿Dónde estás? Arriba. Está. Allá. Elisa he puesto. Sí. También está Elisa. Ya, Elsa. ¿Quién más falta? No se esconda. Pati, falta. Pati. Pati. ¿Por qué no habla, Pati? Está emocionada. Emocionado. Ya, listo, muy bien. Mañana. ¿Qué más? ¿Quién más falta? Faltaría uno, porque ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay catorce. A ver, vamos a. Nueve, diez, once, doce, hay trece. Con usted, catorce. Ah, ya, conmigo catorce. Ah, yo diría que faltaba. Ya, está bien. Bueno, señores, a ver, entonces, estamos acá, ya. Señores, cuidado con este número. Cuidado con este número. Ya. Ahorita estamos entrando a que al cincuenta por ciento de los que están registrados. Tiene que levantarse ese número. Ya, tenemos que levantar. Ayuden, pues. Incentiven. Ajá. El grupo, incentiven, ya. Incentiven. Ah, a decirle a la gente que tiene que entrar a sus clases. No es cuestión de inscribirse y ya se acabó de quedar bien con el profesor. Ya. Si no, de verdad, de verdad, no me cree. Las cosas están bien, bien. Estamos corriendo el riesgo. Bien fastidiosas, ¿ah? Por si acaso, les digo, no es para asustarlo, pero bueno, que no le importa, bueno. Por culpa de gente que no es responsable. Realmente, no lo sé. Ya. Entonces, acá hay catorce. Uno, dos. No, ahí es trece, con usted catorce. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Allá. Muy bien. Señores, entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos hecho? O no hay preguntas. O todo está tan claro. Tan claro como el agua. Les voy a tomar una foto, ¿ya? Para que quede no para mí, sino para todos, ¿ya? Porque todo me piden ahora. Foto, listado, asistencia, ya. Todo me piden, ¿ya? Entonces, yo quisiera que pongan su mejor cara, el que se esconde, es porque esconde, esconde, ya, a ver. Entonces, ahí está, muy bien, gracias. Ya, una última, aquí apareció una persona más, ahí está, listo, ya está, yo recuerdo, ya, listo. Señores. Menos mal que no le piden plata. No, no, si no hay renuncio. Ya, bueno, señores, entonces. Y no saldríamos corriendo. Esto es lo que, lo que vamos a hacer y lo que está planificado en los próximos, ¿cómo se dice? Semanas, ya. Presencial. Para que ustedes puedan hacer. Mañana es su primera clase presencial. Espero, espero que mañana estén cordialmente invitados, vean con la mejor, con la mejor predisposición para que, para que vayan, ya, para poder hablar y conversar sobre lo que va a ser las charlas. Dime, Elivi, antes que me vaya. Profesor, yo mañana tengo cita en el hospital, voy a hacer todo lo posible por llegar, porque usted sabe que estoy delicada. ¿Sí? Voy a hacer todo lo posible por llegar. Aunque sea en ambulancia, llegas, ya, muy bien. Señores, entonces, eh, cuiden el número, pues, ayúdenme, ya, ayúdenme. Si no llevan un representante a su, a la charla, ya. Mandamos. La verdad, la verdad es que estoy preocupado, ¿no? Sí, estoy preocupado, ¿verdad? Ya, aunque sea no importa, mira, yo estoy, ¿cómo se llama? Pasando también, eh, he tenido una pequeño accidente de, de físico, ¿no? Ya, y mi parte de mi, de mi estructura se ha roto, se ha quebrado, de manera que no puedo caminar mucho. Entonces, voy a tener que ir felizmente ahí, acceso a entrar a la, a la rotonda. Ahí hay rampas. Con, con, con la silla, ¿ya? Sí, ya, sí está bien. Me van a disculpar que vaya así, pero lamentablemente, o si no, pues, eh, no, no puedo hacerlo de otra forma, ¿ya? Está bien. Inclusive, creo que hay enchufe, pero. Si, si hay enchufe, uf, de verdad. Si hay. Podemos hacer un. Si hay. Buenas, ya. Si hay. Ya, bueno, mejor todavía. Pero está tapado, profe, está tapado. Está tapado, lo sacamos, ¿eh? Ya, bueno, señores. Lo espero mañana, ¿ya? ¿Saben qué? Eh, está exactamente, ustedes van a la biblioteca infantil donde hacen ferias, en el parque Maricá Castilla, ¿ya? Ahí está la laguna donde habían cisnes, ya los bebitos los sacaban a pasear en sus, en su, en sus cisnes. En Vallejos, profesor, la calle es Vallejos, y justo. Pero, pero te estoy diciendo para que no te pierdas, ¿ya? Y no te vayas a ir a la laguna en vez de ir a la rotonda. Ya, cruzas la, 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 la laguna, ¿ya? Vilma, no te vayas a perder. Caminas, caminas, y vas a encontrar unos para hacer ejercicios, ejercicios de color celeste. De balones, de balones. Y al costadito hay una rotonda, ¿ya? Sí. De cemento, parece la plaza de Hacho, grandaza es, ¿ya? Grandaza es, ¿ya? ¿Listo? Entonces, eh, por favor, presentaditos, pues, ya no vayan a ir en pijama, ¿no? O sea, bien presentadas. ¿Saben por qué les digo? Ahora estamos, vamos a estar ahí, ¿ya? Por, no les voy a, no les voy a decir nada, pero me han dicho por ahí que se puede presentar regidor, puede presentarse alguien de la municipalidad, y de verdad que sería mucha pena, pues, que vea ahí. ¿Cuáles son sus alumnos? Ah, fulano de tal. Ojalá que vaya para pedirle local que está arriba. No, 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 no pidas nada, no pidas nada, porque todo se nos va a dar, pero de acuerdo, de acuerdo a lo que nosotros también aportemos, ¿ya? Profesor, nadie lo usa. Ya. Bueno, no creo que lo sea, por esta fecha, no creo que es, y si así nomás estamos luchando para no perder el, para no perder el taller. Conjamos nuestras carpetas. De una manera, no, 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 es la única manera, plan piloto que yo lo estoy llamando para poder trabajarlo así. Bueno, profesor, bueno, el que no llora, no va. Lamentablemente, hay que, hay que trabajar con lo que uno tiene, ¿no? No podemos pedirle más. Profesor, de repente, viendo la situación, en cómo vamos a estar ahí, tomando las charlas, se animan ellos mismos. Claro. Y el sol, va a ser fuerte. Bueno. Hay muchos proyectos, hay muchos proyectos, pero ¿saben qué? Hay que tener un poquito de tranquilidad, no, no, así nomás, así nomás, miren cómo estamos, ¿sí? Somos ciencia y vienen catorce. Ahí está, si fuéramos los treinta, que estuviéramos acá conectados, bueno, pues, tenemos derecho. Teríamos veinte, por lo menos. Por lo menos. Quizás, quizás, a partir de la charla de mañana, se animen. Claro, por supuesto, ya, yo los voy a invitar. Podemos que sí. Y ustedes también me ayudan a poder hacer, ¿cómo se llama? La difusión. Ilusión. Bien, señores, nos vemos el día de mañana, pero, por favor, ya, y vean sus horarios, ya, y mañana nos vemos, ya. Hasta mañana, profesor, si les querían. Gracias, profesor. Bye. Gracias. Ya. Hasta mañana con todos. Gracias. Bueno, que sabe inglés, por supuesto. Ya. Gracias, profesor. Apunta bien, ¿ah? Gracias. Lleguen su celular, cuaderno, lapicero. Gracias, gracias. Mañana, profesor. Gracias. Mañana, gracias. Mañana, gracias. Y ya, si todo va bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Chau, chicas. Estamos viendo, ya, cuídense. Chau. Chau. Chau, Alicia. Good bye. Chau, Livia, Livia. Chau. Chau, Vilmita. Chau, cuídense. Ay, Dios mío, todos acá.